Somos una caleta de buzos mariscadores, hay solamente dos botes que se dedican a la pesca y el otro al buceo, a la estación de locos, lapas. Y al principio cuando les comenté a mi socio que queríamos dejar 15 hectáreas para conservación, me dijeron que ganamos, porque tenían mucha razón ellos, porque en ese lugar solíamos extraer 10.000 locos, 10.000 erizos, 5.000 kilos de lapas. Entonces perdimos harta plata, pero sí ganamos mucho. Hoy día nuestro esfuerzo marino nos ha ayudado a abrir un poco a la comunidad. Hicimos la inauguración oficial de este espacio, donde invitamos a la comunidad, a los colegios. Ha cambiado culturalmente la caleta, o sea que la comunidad hoy día nos mira de una forma distinta, porque antes nosotros éramos los depredadores, hoy día nosotros estamos cuidando. Bueno, hoy día el planeta está pasando por una seria crisis ambiental, hablábamos primero de efectos bienladeros, hoy día de ebullición, estamos casi en punto no retorno y estos espacios nos ayudan a eso, pues absorben las algas que están en estos lugares, el 20% del carbono que producen los humanos, absorben por fotosíntesis y lo devuelven en oxígeno. Son casi más importantes que los árboles, pero también cumplen otro rol estos bosques de algas que están en estos lugares, que sirven de refugio para todos estos bichitos chicos que tienen y no encuentran depredadores en estas algas. Bueno, y el desafío es poder mantener esto por el tiempo, porque claro, es un trabajo súper largo, los resultados recién se van a ver a 200 años, entonces por eso el trabajo va enfocado en los niños. Entonces, claro, si uno les comenta a los pescadores de que un trabajo a 200 años, uno piensa que es loco, pero si estamos haciendo un buen aporte, bueno, a la comunidad y al medio ambiente. Y ya no tenemos ninguna figura legal que proteja este espacio, y ya estamos trabajando por ahí en conversaciones con un montón de gente para ver si podemos buscar algo, algo legal que pueda proteger este espacio de verdad, o sea, de verdad, que hay un castigo para las personas que se metan, porque imagínate hoy día, hoy día si alguien se quiere meter a bucear ese espacio, va a echar a perder el trabajo de cuatro años.